El expresidente de México Felipe Calderón, 2006-2012, renunció este domingo a su militancia en el Partido de Acción Nacional, PAN, y, a través de una misiva enviada al actual dirigente del Instituto Político, Marcelo Torres Cofiño, detalló 10 razones por las que emitió este fallo en el marco de elecciones internas para cambiar de líder. La carta de despedida. Porque el PAN ha dejado de ser el instrumento de participación ciudadana para la construcción de un México mejor que pensaron sus fundadores, 1. Posteriormente, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa acotó que la camarilla que controla ese partido dejó de lado los principios fundamentales, ideas básicas y propuestas de su nacimiento, 2. Además que el diálogo pacífico y respetuoso fue suplido por decisiones cupulares que responden a intereses particulares, 3. El consorcio monopólico destruyó la democracia interna, a tal grado que ninguna de las candidaturas relevantes no fueron electas por militantes, 4. Dicha eliminación de la democracia fue fruto del uso indebido de recursos que recibe el partido y el acceso privilegiado inequitativo, 5. Consecuencias del monopolio político. El exmandatario acotó que la erradicación de la democracia es irreversible debido a que se obtiene por manipulación del padrón de militantes así como de inclusiones y exclusiones, 6. Agregó que la cancelación de nuevas afiliaciones impide entrada de ciudadanos genuinos y desinteresados, 7. Porque esa obstrucción deliberada que se ha hecho a mexicanas y mexicanos de bien para poder entrar, al pan, y que ha alejado, al mismo, de la ciudadanía, obedece a que la participación de gente honesta en las decisiones internas iría en contra de esa complicidad de intereses que controla, ese instituto político, 8. Dijo que el desvanecimiento de la democracia blanquiazul hace imposible revertir por mecanismos democráticos de la actual situación, 9. Finalmente, detalló que México necesita otro enfoque de participación política, todo lo contrario se traduce como pérdida de tiempo, recursos y capacidad de organización, 10, 10.